Permíteme que te diga que fue verdad lo que te dije En aquella noche inolvidable, en quien sin saber por qué fuiste mía, yo fui tuyo, qué alegría Permíteme que te recuerde que no pusiste frontera, que nos amamos la noche Recuerdo la noche entera Posiblemente recuerdes que tus manos me agarraban con furia, con desenfreno Dos cuerpos que se apretaban Y ya ves hoy que el tiempo pasó, yo te sigo recordando Incluso te sigo amando, estremezco pensando en lo que nos pasó Y ya ves, tú sin embargo te alejas Ya no escucho más que quejas Es abrusto, sí, colleja Vestiste como se pierde el amor Vestiste como se pierde el amor Posiblemente recuerdes que tus manos me agarraban Con furia, con desenfreno, dos cuerpos que se apretaban Y ya ves hoy que el tiempo pasó Yo te sigo recordando, yo te sigo recordando Incluso te sigo amando, estremezco pensando en lo que nos pasó Y ya ves, tú sin embargo te alejas Ya no escucho más que quejas Es abrusto, sí, colleja Vestiste como se pierde el amor Posiblemente tú recuerdes que tus manos me agarraban Con furia, con desenfreno, dos cuerpos que se apretaban Como se pierde el amor Como se pierde el amor